Hola y bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. ¿Qué dijo Ron DeSantis en su primera entrevista como candidato presidencial? Ron DeSantis anunció oficialmente que competirá en las próximas elecciones presidenciales. Tras el anuncio oficial en Twitter, el gobernador de Florida pasó por Fox News para brindar su primera entrevista como candidato presidencial. Allí realizó un resumido repaso de su plataforma política, la cual se centra en revertir las políticas de la administración Biden y enderezar el barco hacia un gran regreso americano. El republicano será el rival más fuerte para Donald Trump en las primarias republicanas, dado que fue el único que alguna vez le hizo fuerza en las encuestas. Intentará convencer a los votantes de que el expresidente forma parte del pasado del partido, algo que dejó entrever el back never back done en un reciente anuncio. Según se aprecia en el pequeño filme, un hombre pega un sticker de DeSantis por encima del del expresidente, simbolizando así una renovación. ¿Cómo sería una administración DeSantis? Amigos, pues ya en la piel de un candidato presidencial, DeSantis le cedió su primera entrevista. Mano a mano con Trey Gowdy, quien fue durante años su colega en el Congreso, repasó brevemente los principales puntos de su agenda política. Al ser consultado sobre el momento elegido para lanzarse a buscar la oficina más poderosa del mundo, el gobernador de Florida indicó que el país está en la dirección equivocada, lo que lo lleva a sentirse nuevamente en la década de 1970. Como contraparte, ve en su estado un éxito sin precedente, cuyo modelo de gestión puede corregir el rumbo de los Estados Unidos. ¿Qué haría para bajar la inflación? Según él, el problema es claro un exceso de gasto está provocando el aumento de precios. Por lo tanto, hay que gastar menos dinero para mantener un dólar estable. Como no era de esperar amigos también tuvo palabras para el Departamento de Justicia, al que acusó de estar demasiado politizado. Responsabilizó de esto a las administraciones pasadas, demócratas como republicanas. Para garantizar la seguridad fronteriza, prometió declarar la emergencia nacional el primer día. Además, mencionó sus intenciones de retomar la construcción del muro, como así también de reinstaurar la política de quedarse en México. En definitiva, nadie tiene derecho a venir ilegalmente a nuestro país. Pues amigos de Santis también le dedicó algunos minutos a la elección de escuela y garantizó que bajo su liderazgo los padres tendrían derecho a tener voz en la educación de sus hijos. Al ser consultado sobre cuál debería ser el rol de un presidente, el republicano indicó que, en este momento particular, debería estar dispuesta a decir la verdad, al mismo tiempo que criticó a la cultura vote como un objetivo a la verdad. Se refirió indirectamente al expresidente Trump, al precisar que pueden llamarlo de todas las formas que quieran, siempre y cuando también lo llamen ganador. Acto seguido, recordó el margen de victoria que logró en su reelección de 2022, en la que superó a su rival demócrata por 20 puntos porcentuales. Y amigos, el gobernador nombró sus tres primeras prioridades como presidente, las cuales, en este orden, serían solucionar la inmigración ilegal en la frontera, revertir la política energética de Biden y reestructurar el gobierno federal. También hubo lugar para hablar sobre el escenario internacional en el que planea pisar fuerte. En un claro cambio de rumbo con las administraciones anteriores, mencionó a su patio trasero, América Latina, como un lugar que está plagado de gobiernos de izquierda. Además, mencionó claramente a China como su mayor rival a futuro. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.